Nicaragua se convirtió en el primer país en recibir becas del Programa Bicentenario del Banco Centroamericano de Integración Económica. Los representantes de esa entidad entregaron las primeras 50 becas para apoyar a estudiantes de escasos recursos a que puedan culminar su educación secundaria. En total, el BESIE entregará 250 becas en un periodo de cinco años. La entrega se realizó en el Auditorio Magno en el BESIE en Managua, con la presencia de la ministra de Educación Lilian Herrera, el oficial jefe del país del BESIE en Nicaragua, Carlos de Castilla, y el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, y estudiantes. Los estudiantes beneficiados fueron seleccionados según su excelencia y compromiso académico. Estos son del Centro Educativo Unión Centroamericana en Madrid, Colegio Público Rubén Darío en Matagalpa, Centro Educativo Yelva María Antunes en Nueva Segovia, Colegio República de Cuba en Managua, y el Colegio Público Juana María Polanco de Masaya. El oficial jefe de país del BESIE en Nicaragua, Carlos de Castilla, expresó que se sienten contentos de estar en esta primera entrega, precisamente porque están con las garantías claras que están apostando e invirtiendo en la educación, como un factor fundamental de ese crecimiento social y económico para Nicaragua. Agregó que el objetivo general del programa es hacer una contribución a la culminación de los estudios secundarios de los jóvenes, de escasos recursos que pertenecieran a los países socios beneficiarios del Banco Centroamericano, y que se contribuye a través de materiales educativos, logísticos, que les permitiera crear el mejor ambiente de aprendizaje posible. El funcionario indicó que estas becas le permitirán a los estudiantes contar con las herramientas académicas para que pueda optar a mejores oportunidades de educación y una mejor calidad de vida. Para Noticias 12, Luisa Centeno.